lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 16 de agosto libro de isaías capítulo 43 jehová es el único redentor ahora así dice jehová creador tuyo jacob y formador tuyo o israel no temas porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti porque yo jehová dios tuyo el santo de israel soy tu salvador a egipto he dado por tu rescate a etiopía y a seba por ti porque a mis ojos fuiste de gran estima fuiste honorable y yo te amé daré pues hombres por ti y naciones por tu vida no temas porque yo estoy contigo del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré diré al norte va acá y al sur no detengas trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé y los hice sacada al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos congréguense aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos quien de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras presenten sus testigos y justifíquense oigan y digan verdad es vosotros sois mis testigos dice jehová y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy antes de mí no fue formado dios ni lo será después de mí yo yo jehová y fuera de mí no hay quien salve yo anuncié y salve e hice oír y no hubo entre vosotros dios ajeno vosotros pues sois mis testigos dice jehová que yo soy dios aún antes que hubiera día yo era y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo quien lo estorbará así dice jehová redentor vuestro el santo de israel por vosotros envía a babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos aún a los caldeos en las naves de que se gloriaban yo jehová santo vuestro creador de israel vuestro rey así dice jehová el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas el que saca carro y caballo ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse fenecen como pápilo quedan apagados no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas he aquí que yo hago cosa nueva pronto saldrá a luz no la conoceréis otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad las fieras del campo me honrarán los chacales y los pollos del avestruz porque daré aguas en el desierto ríos en la soledad para que beba mi pueblo mi escogido este pueblo he creado para mí mis alabanzas publicará y no me invocaste a mí o jacob sino que de mí te cansaste o israel no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos ni a mí me honraste con tus sacrificios no te hice servir con ofrenda ni te hice fatigar con incienso no compraste para mí caña aromática por dinero ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados me fatigaste con tus maldades yo yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados hazme recordar entremos en juicio juntamente habla tú para justificarte tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí por tanto yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema jacob y por oprobio a israel isaías capítulo 44 jehová es el único dios ahora pues oye jacob siervo mío y tú israel a quien yo escogí así dice jehová hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre el cual te ayudará no temas siervo mío jacob y tú jesurún a quien yo escogí porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas este dirá yo soy de jehová el otro se llamará del nombre de jacob y otro escribirá con su mano a jehová y se apellidará con el nombre de israel así dice jehová rey de israel y su redentor jehová de los ejércitos yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay dios y quien proclamará lo venidero lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo anúnciales lo que viene y lo que está por venir no temáis ni os amedrentéis no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije luego vosotros sois mis testigos no hay dios sino yo no hay fuerte no conozco ninguno la insensatez de la idolatría los formadores de imágenes de talla todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho y aquí que todos los suyos serán avergonzados porque los artífices mismos son hombres todos ellos se juntarán se presentarán se asombrarán y serán avergonzados a una el herrero toma la tenaza trabaja en las ascuas le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo luego tiene hambre y le faltan las fuerzas no bebe agua y se desmaya el carpintero tiende la regla lo señala con almagre lo labra con los cepillos le da figura con el compás lo hace en forma de varón a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque planta pino que se críe con la lluvia de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse enciende también el horno y cuece panes hace además un dios y lo adora fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él parte del niño quema en el fuego con parte de él come carne prepara un asado y se sacia después se calienta y dice oh me he calentado he visto el fuego y hace del sobrante un dios un ídolo suyo se postra delante de él lo adora y le ruega diciendo líbrame porque mi dios eres tú no saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender no discurre para consigo no tiene sentido ni entendimiento para decir parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cosí pan hace carne y la comí haré del resto de él una abominación me postraré delante de un tronco de árbol de ceniza se alimenta su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha jehová es el redentor de israel acuérdate de estas cosas oh jacob e israel porque mi siervo eres yo te formé siervo mío eres tú israel no me olvides yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados vuélvete a mí porque yo te redimí cantad de loores o cielos porque jehová lo hizo gritad con júbilo profundidades de la tierra pero rumpid montes en alabanza bosque y todo árbol que en él está porque jehová redimió a jacob y en israel será glorificado así dice jehová tu redentor que te formó desde el vientre yo jehová que lo hago todo que extiendo sólo los cielos que extiendo la tierra por mí mismo que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría yo el que despierta la palabra de tu siervo y cumple el consejo de sus mensajeros que dice a jerusalén serás habitada y a las ciudades de judá reconstruidas serán y sus ruinas redificaré que dice a las profundidades secaos y tus ríos haré secar que dice de siro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a jerusalén serás edificada y al templo serás fundado isaías capítulo 45 encargo de dios para siro así dice jehová asungido a siro al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante del puertas y las puertas no se cerrarán yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepáis que yo soy jehová el dios de israel que te pongo nombre por amor de mi siervo jacob y de israel mi escogido te llamé por tu nombre te puse sobrenombre aunque no me conociste yo soy jehová y ninguno más hay no hay dios fuera de mí yo te ceñiré aunque tú no me conociste para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo yo jehová y ninguno más que yo que formó la luz y creo las tinieblas que hago la paz y creo la adversidad yo jehová soy el que hago todo esto rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia háganse brotar juntamente yo jehová lo he creado hay del que pleita con su hacedor el tiesto con los tiestos de la tierra dirá el barro al que lo labra que haces o tu obra no tiene manos hay del que dice al padre por qué engendraste y a la mujer por qué diste a luz así dice jehová el santo de israel y su formador preguntadme de las cosas por venir mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre yo mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos él edificará mi ciudad y soltará a mis cautivos no por presión y por dones dice jehová de los ejércitos así dice jehová el trabajo de egipto las mercaderías de etiopía y los sabeos hombres de elevada estatura se pasarán a ti y serán tuyos irán en pos de ti pasarán con grillos te harán reverencia y te suplicarán diciendo ciertamente en ti está dios y no hay otro fuera de dios verdaderamente tú eres dios que te encubres dios de israel que salvas confusos y avergonzados serán todos ellos irán con afrentas todos los fabricantes de imágenes israel será salvo en jehová con salvación eterna no os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos porque así dijo jehová que creó los cielos él es dios el que formó la tierra el que la hizo y la compuso no la creó en fano para que fuese habitada la creó yo soy jehová y no hay otro no hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra no dije a la descendencia de jacob en vano me buscáis yo soy jehová que hablo justicia que anuncio rectitud reunidos y venido juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un dios que nos salva proclamado y hacedlos acercarse y entren todos en consulta quien hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo jehová y no hay más dios que yo dios justo y salvador ningún otro fuera de mí mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy dios y no hay más por mí mismo hice juramento de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua y se dirá de mí ciertamente en jehová estará justicia y la fuerza a él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados en jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de israel